Tengo un par de preguntas que quería hacerle y sobre todo recabar de ella la opinión. Más allá de su actividad profesional en nuestro medio, creo que es una de las profesionales que puede instruir y opinar sobre esta situación de violencia de género que estamos sufriendo. No es que estemos sufriendo todos en particular, pero si hay una generalidad a la que yo me imagino que debe haber alguna respuesta o jurídica o específicamente de la sociedad, o de qué, o por qué tanta violencia de género en nuestro país a esta altura, incluidos los hechos que son de dominio público, la violencia política, que también es parte de este desorden. Doctora, ¿cómo te va? Un gusto, buenas tardes. Jorge Ocampo te saluda. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, la pregunta está hecha sobre esta situación del tema de violencia de género. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué no respetamos? ¿Por qué no nos instruimos? ¿Por qué no hay castigos que sean ejemplares para que nadie caiga de vuelta en esta trágica situación? Dame una explicación, por favor, doctora. A ver, yo tengo mi opinión de que convengamos de que la violencia ha existido siempre, si es por la violencia familiar o violencia doméstica, no es nada nuevo. La violencia ha existido toda la vida, lo que pasa es que al utilizar los términos feministas, ahora lo que ha hecho en la última década es visibilizarse. O sea, es nombrarla, es sacarla a la luz, es ponerla como una realidad, como un conflicto, y es un conflicto en el cual todas las áreas del Estado deben estar comprometidas, porque la violencia efectivamente verdadera genera, por supuesto, un caos. En el primer lugar que genera caos es en la familia, que es el núcleo de nuestra sociedad. Entonces ahí deben comprometerse todos los poderes del Estado tendientes a la prevención y o tendientes a la sanción. Para mí la violencia no es algo nuevo, la violencia ha existido siempre. A ver, Jorge, el bullying es una figura que le hemos puesto el nombre de bullying. El bullying no ha existido siempre. Es la burla, es la burla. Claro, usted cuando era niño no me va a decir que no padecía la burla, nada más que no se visibilizaba como tal. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero a ver, todos hemos padecido cuando éramos niños burlas, escraches, nos tenían como... siempre había un compañero que te golpeaba siempre, nada más que o éramos también más empoderados en el sentido de decir, bueno, listo, yo no voy con el cuento a mi mamá porque encima me van a castigar cuando sepa que peleen la escuela. Y era como que se toleraba desde otra forma. Bueno, pero hoy... Cuando la violencia de género, las mujeres directamente han sido toda la vida, muchas veces, completamente sometidas. Nada más que no existía la denuncia, no existía una ley específica, no existían organismos específicos, no existían instituciones específicas. Entonces, al existir esta nueva tendencia a visibilizar y a sancionar y a prevenir la violencia de género, por supuesto que hay más libertad para poderla exponer y exteriorizar. Ahora, doctora, ¿vos crees que llegó tarde el hecho de que la ley hoy haga justicia y castigue a aquel que ejerce la violencia? La ley nunca es... la ley nace en virtud de los hechos que ya se producen. Está bien, pero... La ley nunca es anterior. Siempre es posterior. Doctora, pero hay muchos secretos guardados. Esto que se está develando con respecto a la situación de la ex mujer del ex presidente... Bueno, lo que pasa es que, por supuesto, que la violencia de género tiene que ver en los niveles donde se da. La violencia de género que más se visibiliza, ¿cuál es? La de los sectores bajos y la de los sectores marginados. Bueno, pero acá estamos hablando de un ex presidente con una ex... Lo que no significa que en los niveles más refinados de la sociedad no signifique. Y en donde existe, por supuesto, un mayor hermetismo. ¿Entiendes? Porque evidentemente va a existir un mayor hermetismo y un mayor secreto porque afecta otras esferas. A ver, en su momento, cuando yo escucho las noticias, si en el momento donde se produjeron estos hechos de violencia en la comunidad, en la sociedad, o se hacían públicos, probablemente nos hubiésemos quedado sin presidente. Y ese era el miedo, precisamente, del espacio político, de mantenerlo en secreto, porque había intereses políticos que, por supuesto, eran mucho más graves a lo que era el... nos íbamos a... las consecuencias a nivel país que eso iba a acarrear. ¿El poder es uno de esos enemigos? ¿De no difundir? ¿De guardarse? ¿De bancarse? Sí, seguramente que sí. ¿Un maltrato del poder? El poder, por supuesto. El poder genera mucha violencia. El poder genera mucha violencia. Por ahí es posible, doctora, que encontremos ejemplos que sean populares a la hora del seno donde se produce, en las grandes familias, en los grandes círculos. Y el menos protegido, que es el pobre, el humilde, que de pronto tiene por ahí la adicción del alcohol y que produce violencia, es normal. La violencia también. La violencia viene de la mano de todo lo que es las necesidades que atraviesa una persona. Y una de las necesidades a la cual no únicamente hago referencia a la parte económica, es la parte de la educación. La violencia viene de la mano de la falta de educación. La falta de educación trae aparejada, la falta de oportunidades, y la falta de oportunidades trae aparejada un nivel económico bajo que la persona genera violencia porque evidentemente no puede autoabastecerse de las cosas de primera necesidad. Y eso es lo que va generando aún más la violencia. Lo que no significa, por supuesto, pero que en un porcentaje mucho menor, que las personas educadas con oportunidades y con una condición económica importante tampoco tengan violencia. Yo creo que el único enemigo que tiene la violencia es la instrucción. Es el enemigo más... La instrucción y la falta de... No nos olvidemos también de que acá hay casos de... A ver, el expresidente es abogado y sin embargo no ha estado exento de situaciones de violencia, de ser acusado de situaciones de violencia. ¿Crees que de pronto la violencia en la Argentina tuvo su representación a través de un hecho político como el kirchnerismo que salió a defender y que luego hoy es... No, yo creo que para mí no hay que politizar. El problema, creo yo, de la politización vino cuando se crearon los famosos colectivos feministas. Los colectivos feministas necesitaron de alguna manera ser solventados por alguien. Entonces ahí donde los gobiernos se casaron, por decir así, con la ideología feminista. Y la ideología feminista ha tenido sus grandes cuestionamientos. ¿En qué sentido? En que si... A ver, ideologías feministas que llegaron al extremo de ser odiadoras del hombre. ¿Me entiendes? Pero no obstante ello, han sido solventadas por el poder político. Y ahora, por ejemplo, se les presenta la disyuntiva de que siendo el expresidente, el acusado y el que está en la mira de la justicia por un hecho de violencia, ¿qué hace el colectivo feminista? ¿Por qué no se expresa a favor de la expareja del presidente? Entonces ahí donde se politizó la ideología feminista. Ese es el problema. Entonces, acá no nos olvidemos que estos colectivos han tenido un mayor auge y una mayor representatividad en el gobierno cristista. De hecho, se crea el Ministerio de la Mujer que evidentemente hoy ha terminado siendo un chasco. Sí, totalmente. Porque ni siquiera pudo contener a la primera familia, por decirte así, la más representativa del Estado. Doctora, ¿el caso Zoe hubiera sido un caso emblemático de violencia de género? De género, exactamente. De violencia doméstica, por supuesto. De una mujer violenta. Ahora, yo pregunto también, ese es otro caso que acabas de mencionar, ¿por qué los colectivos feministas no se expresaron en contra de una mujer? Paso lo mismo con la muerte de Lucia Dupuy. ¿Por qué los colectivos feministas se mantuvieron al margen? Porque no fue un hombre, fueron mujeres. Fueron mujeres. Entonces, caemos en la cuenta de que también hay mujeres violentas, que también hay madres violentas, eso lo tengo dicho yo siempre. La violencia no tiene género y no todas las madres son buenas. Yo coincido... Hay madres. Yo coincido... Que vulneran derechos de los menores. Yo coincido, Soledad, que la violencia contra el género es contra el género humano y tiene dos sexos. Claro. Y la mujer... La violencia directamente, para mí, no tiene género. Hay hombres que son violentados y que, sin embargo, no pueden concurrir a los organismos que se han creado. ¿Me entiendes? Que están totalmente reservados para la violencia femenina. Ahora, pero ¿por qué la justicia... El caso SOE es un caso. El caso SOE es un caso. ¿Por qué la justicia de pronto, si caigo yo moreteado y voy a denunciar una violencia de género, es una lesión? Porque no está hecha la ley para los hombres. La ley de violencia de género y, por ende, todos los organismos que se crearon en pos de la ley de violencia de género no están hechos para los hombres. Están hechos para la violencia que padece la mujer. Bueno, pero entonces eso tiene un tinte político. Hay una desigualdad ahí procesal y jurídica. Totalmente. Totalmente. Y en el proceso mismo hay una desigualdad en lo que hace a los principios más generales del derecho que es la defensa en juicio. En el caso de SOE tenés un doble pecado. La violencia contra una criaturita que merece la defensa igual que cualquiera... La menor SOE mereció la protección del Estado. Sí. Sí, totalmente. La protección del Estado y no la tuvo. Y en el caso de la madre, ejerciendo violencia... En el caso de la madre, fue una madre que no tenía ganas de ser madre. Que no quería ser madre. ¿Me entiendes? Y en este caso no quería ser madre y por pelear y contrariar al padre y a la familia de la madre por el solo hecho de contrariar, tuvo la menor el peor de los finales. Ahora, ¿qué pasó ante los reclamos que hacía el padre ante la justicia? Ninguno. Bueno, la justicia creo que es responsable de un montón de cosas hoy. Pero como te digo, yo creo que la violencia en nuestra sociedad ha existido siempre, nada más que ahora tenemos más medios para exteriorizarlas y más derechos para exteriorizarlas también. Más canales para exteriorizarlas, más formas de exteriorizarlas. ¿Por qué me marcás la diferencia del padre, por favor? Porque el padre es el que acudió incansablemente a la justicia para lograr o para procurar la protección de la niña porque ha sido una niña que ha sido abandonada desde el momento de su nacimiento. Y como no tenía el apellido del papá, tampoco le dieron los medios y lo asesoraron a los fines de que él pudiera lograr el reconocimiento de la menor. Y en pos de que la madre siempre era la más protegida, la menor terminó con el final que terminó. Porque si los organismos hubiesen tenido el compromiso de analizar a fondo la situación que presentaba este grupo familiar, quizás solo estaría viva. Yo sé que fue un caso y que todavía seguramente van a pasar situaciones y momentos complicados a lo largo del juicio. Bueno, después que vos, el día que denunciaste acá, ese, no sé si maltrato, pero esa falta de empatía por parte de los familiares de Bustamante, hablaron y dijeron de que no eran los familiares del papá, de Soé, los que habían reaccionado en contra tuyo, doctora, y que habían sido los hijos. ¿Es así? ¿Cómo pasó? A mí yo, yo no lo, no, 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 no identifico bien quién es la familia de Soé. Sí lo identifique al padre porque le tocó declarar, sí identifico al abuelo de Soé porque le tocó declarar, a la madre, a la abuela, y sí identifico a las hermanas, digamos, tías de Soé. A mí el que me insultó en las dos oportunidades fue ese grupo familiar en la primera audiencia, que inclusive estaban todos sentados en mi vehículo al momento de salir, que me llamaron asesino, asesina, y la segunda oportunidad yo creo, creo que era el hermano del padre, a ver, el hermano, el hermano de la abuela de Soé, el hermano del abuelo de Soé, me insultó en el pasillo, me insultó en el pasillo delante de las personas y delante de la policía que transitábamos por ahí porque hacíamos un cuarto intermedio. O sea, nuevamente, y me confirmaba con la mirada y me desafiaba con la mirada, diciéndome, asesina, te vas a podrir en el infierno. Uno puede tener una tolerancia porque trabaja de esto, es un hecho grave, lamentable, que uno no está exento y uno no está fuera de esta sociedad, uno lo padece, es tristísimo, cada uno nada más que estamos cumpliendo una función profesional. Sí, 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 sí. ¿Me entiendes? Doy a, o sea, te doy ese derecho que él también lo tuvo acá y nos pidió ese derecho a réplica y creo que es válido. La pregunta final es, la justicia, el tribunal, el superior tribunal, ¿se hizo eco de esta fieja? No, nada, nunca. Nosotros los abogados cuando vamos a los debates estos que son hechos que conmocionan a la sociedad, nunca tenemos protección, Jorge. Nosotros nunca tenemos protección. Yo te dije en su momento, se protege, por supuesto, al tribunal, se protege a los imputados que son los que vienen custodiados desde las instituciones donde están alojados y nada más. A nosotros los abogados que nos toca la ardua tarea de la defensa, nunca estamos protegidos. Es por eso que nos insultan, por eso que después tenemos que salir con cuidado de tribunales porque no sabes a dónde está la familia, si te van a insultar, si te están esperando en la esquina o qué. Nosotros nunca tenemos esa protección. Sin embargo, somos actores y la defensa, como vos bien lo sabes, es esencial en el proceso. Fundamental. Si la defensa no se presenta, no puede haber juicio, no puede haber audiencia ese día, ¿me entiendes? Pero nosotros los abogados nunca tenemos ningún tipo de, ni de ingreso separado, ni aparte. Ni protección dinerada. Porque vamos a ingresar por tal lado. No, no. No, y estamos ahí a expensar de que, por supuesto, la familia nos insulte. ¿Me entiendes? Entonces yo cuando denuncié públicamente, o sea, ya está, ya me dijiste el primer día, asesino, se van a podrir en el infierno, ¿todos los días que yo venga a trabajar me vas a insultar de la misma manera? Claro, no creo que merece, como mínimo, un llamado de atención. No, merece respeto. No, respeto, respeto, respeto. No, no, comprensión ni nada. Merece respeto, como vos respetás el accionar del fiscal, como vos respetás el accionar del querellante, y como vos respetás el ejercicio de la profesión que hacemos, ¿me entiendes? Sí, sí, por supuesto. Doctora, para finalizar, ayer los diputados a nivel nacional votaron el tema del Banco de Datos Genéticos de Violadores. ¿Qué opinas de esto? Son, digamos, instituciones que se van creando para una mayor seguridad de las víctimas. ¿Sirve como antecedente para la justicia y como un rápido auxilio? Exactamente. Va a servir como antecedente y va a servir para una mayor protección de las víctimas. ¿Me entiendes? Para una mayor protección de las víctimas. Siempre y cuando, por supuesto, haya o lo anteceda un proceso legítimo en donde se respeten todos los derechos de las partes. Yo creo, yo lo considero un auxilio muy importante para la justicia. Sí, es un auxilio muy importante para la justicia. Y siempre y cuando te antecedan todas las garantías que la persona sometida a proceso debe tener. Es así. Ya voy a dar la lista de los que ayer se opusieron entre los que hay un riojano. Doctora, te agradezco mucho tu tiempo y tu opinión. Gracias a vos. Buenos días. Hasta luego. La doctora Soledad Vara, hablando del tema de violencia de género y todo lo demás. La lista de diputados que votaron en contra del Banco de Datos Genéticos de Violadores. No entiendo cómo de pronto hay una mayoría de un partido político y de una idea política como si nunca les fuera a tocar, como si estuvieran exentos, como si estuvieran aislados, como si tuvieran una protección, como si vivieran bajo una cúpula en la que nunca les va a tocar. Dios quiera que nunca les toque, porque creo que es una situación bastante compleja. Pero es importante que sepamos, algunos de los que participaron de esta no aceptación, de este darle la espalda a la protección de lo que mucha gente... Esto que estamos hablando recién. Los violadores deben estar registrados para que sepamos qué calidad son y que el registro se difunda, que ese registro quede pegado en la pared, que ese registro quede grabado en la conciencia y en la cabeza de cada uno de los que le pueda dar una oportunidad a los que no corresponden que tengan oportunidades. Entre esos hay gente muy, pero muy conocida. Por ejemplo, Luis Basterra, Adolfo Bermejo, Vanina Biasi, Santiago Cafiero. Mira vos, Pablo Garro, son 34, Carlos Heller, el diputado Carlos Heller, Nicolás del Caño se opuso a que esto exista como un medio de protección o de alerta. Y como si fuera poco, como si fuera poco, lo tenemos en el puesto número 17 de los anotados a nuestro querido Sergio Guillermo. Sergio Guillermo Casas. Se opuso a que exista ese banco de datos genéticos de violadores. Se opuso a que de pronto tengan una lista, estos impresentables, estos hijos de puta, que algún día se les ocurre joderle la vida a alguien. Pero tienen el mismo carácter, tienen el mismo sentido, los que los apañan, los que no tuvieron el valor, no tuvieron... Disculpe, ya dije una, digo la otra, los que no tuvieron los huevos de decir las cosas y de aprobar y de consentir el resguardo para alguien que le toque una violación. Para que sepamos quiénes son los que caminan, transitan y hasta te pueden venir a buscar un laburo en tu casa algún día. Che, no, mira, te tengo acá sentado. Tomatela de acá, no te quiero ni ver, sos un violador. Jodete en la vida, de ahora para siempre jodete por lo que hiciste. Le jodiste la vida a un menor, a alguien. Y esta sarta de impresentables. ¿Qué, me van a venir a buscar el voto el año que viene? ¿Quieren que los voten de vuelta entre los que están acá? A Nicolás del Caño, Sergio Guillermo Casas, Santiago Cafiero, entre otros, 34, Carlos Jenner. Los que no aprobaron esta nominación para los hijos de puta que violan y que estén en una lista. Creo que cabe la palabra, y no es mala palabra, siempre lo voy a decir. Cabe la palabra de qué pelotudos que son. Vendeme, dale. La adversidad nos fortalece.